Que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy vamos a hablar del chico del tiempo, así es amigos, nada más y nada menos que de Darwin Lom, el único guatemalteco que lleva 5 goles en 7 jornadas con el Xelahu Mario Camposeco. Así es amigos el actual jugador del Xelahu Mario Camposeco Darwin Lom lleva 5 goles en 7 jornadas, sin duda alguna ha elevado su nivel con la mano de Amarini Villatoro, recordemos amigos que Amarini ya lo tuvo a su mando cuando él estaba dirigiendo a la selección nacional y actualmente Amarini dirige al Xelahu Mario Camposeco que tampoco lo ha defraudado su delantero Darwin Lom, para muchos 5 goles pueden ser muy pocos pero recordemos que en Guatemala hay muchos extranjeros y llevan más goles que él. Y también 5 goles para un Xelahu que el torneo pasado no andaba bien, es más que suficiente con el jugador Darwin Lom. También amigos hablemos de Darwin a selección nacional de la mano de Fernando Tena, según se dice a Fernando Tena no le gusta el estilo de juego mostrado por el delantero guatemalteco Darwin Lom y como siempre estaría llevando al delantero de Cobán Imperial Robin Betancourt. Pero ojo amigos no es nada oficial, esperemos que dice Fernando Tena en la próxima convocatoria para la selección nacional en los amistosos frente a Colombia y la selección hondureña de fútbol. Yo si me llevaría el chico del tiempo ya que tiene gol y eso es lo que queremos como guatemaltecos en la selección nacional. Y bueno amigos hasta aquí dejo este video, buenísima onda, pilas. Gracias.